Hoy en el natalicio de Pepe Castro fueron destruidos los bordillos de la nueva vía que lleva su nombre, la cual comunica al municipio de La Paz con Valle de Upar por orden del alcalde Melo Castro. Yo no salgo de mi asombro, más si me aún cuando después que vino el ministro, que estuvo la inquietud de que era una vía que tenía que dársele doble sentido. El barrio convocó una asamblea, yo asistí en mi condición de miembro de la veduría y otros vedores y por unanimidad se acordó enviarle una comunicación al secretario de Obras Públicas del municipio, lo mismo que a la Secretaría de Tránsito de Valle de Upar, haciéndole ver que era un error desde todo punto de vista contradecir la técnica, los criterios de movilidad. Tenemos que respetar a las comunidades. El San Fernando no es una bomba, no es un establecimiento comercial, es una comunidad residencial de Valle de Upar que no está preparada esa vía para albergar un flujo de tránsito tan grande como sería ponerla de doble vía. Por esa razón se le convió esa comunicación al municipio y ni siquiera nos han dado respuesta, sino que hoy nos sorprendimos que están dañando una obra que acaba de ser puesta, inaugurada. No tienen sino dos semanas. ¿Qué tal con eso? Ahí hay un detrimento patrimonial. Por eso nos preocupa mucho esta situación. Y ya está la comunidad del San Fernando convocando a una manifestación ahora a las nueve y media y la Aveduría los va a apoyar. Unánimemente estamos en contra de eso. Y esperamos que se inicie la segunda doble calzada que sale de Valle de Upar a La Paz y que tiene un carril para los estudiantes de la Universidad Nacional para que entren por la parte de atrás y no por adelante, que esa es una vía. De las vías que tiene mayor tránsito en Colombia es La Paz a Valle de Upar. Entonces, ¿cómo van a meter a todo eso? Ese gran flujo vehicular por una calle de un barrio residencial como en San Fernando donde hay una serie de personas que transitan. Eso es un inconveniente. Es un acto. No entiendo cómo van a desconocer la comunidad a la Aveduría que pusimos de presente. Los grandes inconvenientes de todo orden, de todo tipo que presenta esa locura de darle un doble sentido a una vía que está diseñada para únicamente ser de La Paz a Valle de Upar. Porque técnicamente se hizo así. Toda la señalización es en un doble sentido. Y esos son gastos. ¿Y quién va a responder por eso? Entonces, una vez más, la Aveduría hace fila en defensa de la comunidad de San Fernando para que se paren esos trabajos y se espere el comienzo de la segunda calzada. Bueno, cosas que solamente pasan en Colombia. Estamos en Valle de Upar. Hace dos horas, me dejaron el bordillo. Los bordillos de la avenida Pepe Castro. La comunidad se opuso porque esto es solamente la vía La Paz a Valle de Upar. Querían hacer eso para hacer la doble sentido. Está la platica ahí. Ya están los buitres, corroñeros, como dice el doctor Ebelio, pendientes de robarse esa platica. Y ahora, hay un gasto ahí. ¿Quién paga eso? Un bulevar que quedó, un bordillo que quedó 100% original. Ahí, miren cómo están haciendo esa mezclita. Una sola bolsa de cemento para este tramo. Una sola bolsa, miren. Miren. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos. Almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.